¡Hey! Muy buenas a todos, soy Rado, que bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. El día de hoy os quiero comentar los nuevos banners que van a entrar en la versión 1.4 de Honkai Star Rail para que así, aparte de que sepáis los personajes de 5 estrellas nuevos que no os van a incluir, sepáis también los personajes de 4 estrellas y así tengáis una mejor idea para que podáis gestionaros mejor vuestras gemas y saber en qué banner tirar y cuál os gusta más de ellos. Así que nada, vamos a ir a verlo porque están muy pero que muy interesantes. Vamos a ello. Pues como sabéis, en la versión 1.4, tal y como hemos estado hablando en los últimos vídeos, nos van a incluir dos personajes nuevos de 5 estrellas, como están haciendo en todas y cada una de estas versiones, pero además también tenemos que tener en cuenta que en esta versión vamos a tener lo que sería el primer rerun de un personaje de 5 estrellas que ya tenemos en el juego. El personaje que nos va a hacer el rerun en este caso sería el primer personaje que nos incluyeron y es Sele. Como sabéis, Sele es un personaje de la vía de la cacería, del elemento cuántico y es un personaje que hace mucho, pero que mucho, 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 mucho daño. Y nos va a venir lo que sería en paralelo al primer banner de la versión que, como sabéis, es el banner de Jing Liu. Así que darle una vuelta, pensad un poco qué unidad os conviene más, si quizá Jing Liu o Sele que vienen juntos o esperaros y tirar todo en el banner de Topaz. Dicho esto, vamos a comentar lo que serían los personajes de 4 estrellas y en el caso del primer banner, que sería el de Jing Liu, los personajes de 4 estrellas que se incluyen serían Ting Yun, Shampo y Kin Ke. Como sabéis, Ting Yun es probablemente el mejor personaje de 4 estrellas support del juego, sin contar healer, o sea, un personaje de apoyo. Es un personaje muy, pero que muy bueno, se puede utilizar en la gran mayoría de equipos. Pega un boost impresionante cuando llega a Eidolon 6, por el tema de que se hace todavía más batería de lo que ya era. Y es un personaje que la verdad que es muy interesante, es un personaje que yo recomiendo tener en todas las cuentas, el buildearlo, el utilizarlo, porque no os vais a arrepentir para nada de ese personaje. Luego el segundo es Sampo. Sampo, como sabéis, casa muy bien con lo que sería Kafka, por el tema de cómo funciona Kafka, por el tema de que va petando todos los debufos que tienen los enemigos, y Sampo la verdad que pone esos debufos que luego Kafka se aprovecha mucho de ellos. Entonces, más allá de utilizarlo en un equipo de Nigilidad con el personaje de 5 estrellas, la verdad que no tiene mucho uso. Al ser un personaje de elemento viento, hay unidades de 4 estrellas que serían mejor en el caso de no utilizarlo en un equipo de Nigilidad, como sería por ejemplo el Dangan de 4 estrellas que ya teníamos desde el principio. Sería una unidad quizá un poquito más interesante que Sampo, en el caso de que no lo vayamos a utilizar en un equipo de Nigilidad con Kafka. Por último, en ese mismo banner, el tercer personaje será Kinky. Kinky es un personaje que ahora se está hablando mucho de ella, por el hecho de cómo funciona, y el hecho de que puede hacer unos daños muy pero que muy elevados, pero también puede hacer unos daños muy pero que muy mediocres. ¿Por qué? Porque su mecánica se basa en consumir bastantes skill points, un poquito similar a lo que hace Invivitor Lunae, pero Kinky el problema que tiene es que su daño después de consumir esos skill points es aleatorio, porque al consumir esos skill points, si no recuerdo mal, puede ganar unos buffos u otros y cosas así. Claro, si consume y consigue unos buffos muy buenos, va a pegar una torta que pega casi un millón, pero si consigue unos buffos mediocres va a pegar una torta que va a pegar un K. Con lo cual, a veces sí, pues tendremos suerte y pegaremos mucho, y otras veces pues pegaremos menos. En mi caso, por ejemplo, no me termina de convencer el tema este de la aleatoriedad, y prefiero seguir jugando con mi Sele tranquilamente, que sé que va a ir pegando bastante todo el rato, y ya está. Recordaros también que en el banner de... Paralelamente al banner de Jing Liu con sus cuatro estrellas, tendremos también el banner de Sele con los mismos cuatro estrellas. En este caso no van a variar porque entran a la par. Luego, en el tema de la segunda parte de lo que sería la versión, tendríamos el banner de Topaz. Topaz, bueno, ya sabéis que es un personaje de fuego de la Vía de la Cacería, que por fin no se incluye en un personaje nuevo de la Vía de la Cacería, cinco estrellas que no fuera Sele. No habíamos tenido ninguno más hasta ahora. Por ahora se estaban centrando principalmente en personajes de destrucción. Y en el banner de Topaz lo que nos van a incluir serían el personaje de Ginaifen, que ya lo hemos comentado en el canal, es un personaje muy interesante y que va a ir bastante bien con Topaz. Luego vamos a tener a Xuxiang y luego vamos a tener a Luka. Muy bien, pues Ginaifen, como acabo de decir, es un personaje de también fuego de la Vía de la, si no me confundo, Nigilida. Diría que era Nigilida. Y se basa principalmente en meterle quemaduras al enemigo y así potenciar luego los ataques que va a ir pegando. Luego tendríamos a Xuxiang, personaje de elemento físico de la Vía de la Cacería. Es un personaje que por ahora del elemento físico es el mejor que tenemos, porque tampoco han salido muchos más. Y bueno, sin más, si necesitáis un DPS físico, pues Xuxiang es la mejor opción que hay actualmente en el juego. Luego por último tendríamos a Luka, que como dato curioso es la primera vez que se le hace un rerun a este personaje. Porque salió, si recordáis, en el banner de Kafka y por ahora no había vuelto. Pero claro, como hace poquito, pues es lo que tiene. Luka es un personaje un poquito similar a Sampo. También se basa bastante en tema de Dots y todo el tema este para ir jugando bastante con lo que es Kafka. Así que como resumen, vamos a volver a repasarlos. En el banner de Jing Liu tendríamos a Ting Yun, Sampo y Kin Ke. Y en el banner de Topaz tendríamos a Ginaifen, Xuxiang y Luka. Comentadme vosotros qué os parecen estos banners, si os parecen interesantes. Yo creo que me parece un poquito más interesante en mi caso el banner de Jing Liu por el tema de incluirnos a Ting Yun. Pero claro, luego en el banner de Topaz lo que nos van a incluir es el personaje nuevo de Ginaifen. Y es también un personaje que si no lo sacamos en ese banner, de forma promocional, vamos a tardar bastantes quizá en obtenerlo. Porque le bajarán el drop en los siguientes banners hasta que vuelva a estar boosteado. Así que espero que si os ha gustado el vídeo dejéis un like, suscribiros y activad la campanita para que Youtube os recomiende mis vídeos y os notifique cuando suba uno de ellos. Dejadme por aquí abajo en los comentarios qué os parecen estos banners, cuál os parece más interesante y a cuál principalmente vosotros vais a tirarle. A mí la verdad que me gusta bastante cómo se está yendo Jing Liu. Por suerte también la están bufando un poquito, que venía un poquito coja de lo que es la beta y todo esto. Así que igualmente iremos viendo qué tal van estos personajes. Así que sin más me despido por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós.